Atilio, queríamos charlar con vos un poquito con el tema de Siria y sobre todo, digamos, viste que se ha dado muchísimo que hablar a partir de esta que se dio en Inglaterra, digamos, donde el Parlamento le tira para atrás. ¿Vos crees, digamos, que hay posibilidades que dentro de lo que es el Consejo de Seguridad de ONU, tras este voto negativo en el Parlamento inglés, haya posibilidades de algún veto? Mira, yo creo que, a ver, el Consejo de Seguridad va a ser soslayado, o sea, Obama no va a pedir la autorización del Consejo porque sabe que Rusia y China se van a oponer, digamos, van a ejercer el derecho de veto. También se va a oponer a Argentina, pero Argentina no tiene derecho de veto, ¿verdad? Aunque sea miembro del Consejo ahora. Así que yo creo que él lo que va a hacer es tratar de lograr una mayoría sólida en el Congreso de los Estados Unidos. Si logra eso, y si los franceses persisten en esta actitud absolutamente claudicante y vergonzosa que ha asumido el socialdemócrata Hollande, y si en una de esas Cameron dice que tiene nuevas pruebas y vuelve a tomar un voto en el Parlamento británico y al Parlamento británico le da un ok, entonces el hombre se tira con todo, ¿no es cierto? Él está impulsado por un juego de fuerzas muy poderoso, ¿verdad? Porque, por empezar, hablemos del complejo militar-industrial, esa gente necesita guerras. Yo hice un calculito que salió en el blog mío ayer, no sé si lo vieron, están calculando mínimo disparar unos 500.000 misiles Tomahawk. Calcular cada misil vale 1.400.000 dólares. O sea, la Raytion, que es la empresa que los produce, y de un saque, viste, gana más o menos 700, 750 millones de dólares. Y eso si tiran apenas un cierto número, 200, de repente pueden tirar más, ¿no es cierto? Entonces, hay intereses muy fuertes por ahí, están muy fuertes los intereses del lobby judío, impulsando, porque acá no hay que olvidarse, sí, Pablo, que el objetivo fundamental acá es acabar con Irán. O sea, Siria es una escala intermedia, ¿verdad? El tema es acabar con Irán. Y entonces, ahí, Israel, Arabia Saudita y Qatar están muy metidos en ese juego, por múltiples razones. Por razones del debate ideológico contra los chiítas, contra el fundamentalismo chiítas, y por algo mucho más prosaico, que tiene que ver con petróleo, ¿no es cierto? Ahí, por Siria, pasan y se disputan dos grandes proyectos de oleoductos que irían alimentar a Europa Occidental. Uno, que es un proyecto que tiene que ver con Irán, Irak y Siria, y el otro que tiene que ver con Arabia Saudita, Qatar, Turquía, ¿te das cuenta? Y en donde los rusos están en el primero y los americanos en el segundo. Entonces, eso está ahí, obviamente, jugando. Y aparte, el tema del cual no se habla nada, y que a mí me parece que es realmente decisivo, el tema del agua. Las dos terceras partes del agua que se consume en Israel o que baña Israel, provienen de territorios árabes ocupados, de Cisjordania una parte, y de las alturas del Golán de Siria del otro. Entonces, es el momento de ajustar cuentas y resolver todo esto de manera definitiva, liquidando el gobierno sirio, poniendo un gobierno títere de esta alianza norteamericana, una israelí, saudita, qatarí, etcétera. Y por eso creo que Obama, más allá de lo que él pueda pensar, que de todas maneras no piensa muy diferente, tiene todo este juego de fuerzas que lo impulsa de manera muy, muy vigorosa a avanzar en el bombardeo. Atilio, ¿cómo te va? Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, qué gusto. Bueno, no, muy contentos de escucharte. No quería dejarte de saludar, y obviamente siempre agradecer a Martín, que tiene ahí la iniciativa de molestarte. Nosotros a veces, con mucho pudor, nos da a llamarte, pero la verdad que es un lujo para nosotros poder contar con tu presencia acá en la radio, que está haciendo el debut en la versión rock and pop cooperativa, así que también nos pone muy contentos. Ah, qué bueno, lo solicito. ¿Sabés que una cosa que me había llamado mucho la atención del tremendo programa que hiciste con Walter Martínez ahí en Telesur, que nos lo devoramos, hay algo que creo que por ahí se escapó de hablar, y que ahora ha tomado mucha relevancia. Ayer John Kerry manifestó claramente que todo el operativo militar lo van a bancar los países árabes, la infame Liga Árabe. Sí. ¿Crees que eso marca también un punto de inflexión? Porque yo no recuerdo que por ahí en lo de Irak o Afganistán haya una participación tan fuerte, o en el caso de Libia, tan involucrado, esto que vos nombrabas, conglomerado, estos países chiquititos, que son estos califatos, Abu Dhabi y todos estos lugares. Pero que ayer, abiertamente, John Kerry dijo, no, igual el operativo lo van a bancar ellos. Bueno, pero mira, Kerry es un estúpido de esos de marca mayor, y los de la Liga Árabe son unos bandidos, traficantes, mercachifleros, que le dicen, vamos a pagar nosotros, y a la hora, a la hora, vas a ver que van a terminar pagando los americanos. Este, no, 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 es absolutamente inverosímil. Bueno, por ahí me puedo equivocar y la historia me da una sorpresa. Pero ellos también en su momento, cuando bombardearon Libia, y cuando empezó lo de Irak, también dijeron, no, 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 nosotros pagamos, después no pagaron nada. Entonces, yo creo que esto es más bien para darle un impulso, para no darle a los congresistas americanos, ¿no es cierto?, el pretexto de decir, che, no tenemos el dinero, no podemos hacer esa locura. Los tipos le prometen que van a pagar todo, pero en realidad es muy poco probable que por ahí pagan una pequeña porción. Pero bueno, Kerry tiene que salir a decir eso, porque tiene que conseguir el voto, ¿verdad?, sobre todo en la Cámara de Representantes, que está muy complicado, sobre todo porque están habiendo muchas manifestaciones populares en Inglaterra, en Francia, mismo en Estados Unidos, de gente diciendo que no quieren, porque además saben que esto es una guerra que empieza con un bombardeo desde un barco, desde un destructor, y después termina con fuerzas de ocupación en tierra, y termina, digamos, con una lista que puede ser muy grande de víctimas del ejército norteamericano, que es algo a lo cual Obama le tiene absolutamente espanto. Por eso los drones, por eso los misiles, ¿verdad? Pero ayer, cuando a Kerry lo interrogan, bueno, pero van a mandar gente a tierra, y él dice, bueno, esa es una opción que no está considerada, pero que tendríamos que dejarla abierta en función de los intereses nacionales de los Estados Unidos. O sea, van a, te digo, si lo quieren sacar a Assad, Assad no lo van a sacar simplemente con misiles, hay que ir y buscarlo como hicieron con Saddam Hussein, o como hicieron con Gaddafi, y eso es una operación complicada. Ahora, tienen a su favor una banda de mercenarios, mafiosos, delincuentes, criminales, montados por Arabia Saudita, Yemen y Qatar, que están dispuestos a hacer todo eso. Pero bueno, pero ya la operación adquiere unos visos tan escandalosamente inmorales que se hace medio difícil venderlo a la opinión pública. ¿Sabés qué? Se habían detectado, bueno, se habían detectado, no, se comprobó que hasta hay paramilitares colombianos en esas fuerzas de, lo que llama la prensa occidental privada a los rebeldes. No, no había leído la noticia, mira vos, no me sorprende, pero de dos maneras, no me sorprendería, no me sorprendería porque creo que Estados Unidos está movilizando todas sus fuerzas, ellos no quieren poner sus propios soldados, ¿no? Claro. Atilio, metiéndonos un poquito en Siria, ¿cómo nos caracterizarías así al gobierno sirio? Porque generalmente solemos caer entre, si los gringos están de un lado, inmediatamente, generalmente, la izquierda nos ponemos del otro. Pero, ¿qué caracterizaciones haces vos del gobierno sirio? Mirá, yo creo que desgraciadamente tenemos que estar, digamos, absolutamente en contra del designio de los Estados Unidos, de sus aliados, ¿verdad? Pero el gobierno de Siria realmente es un gobierno que en mi caso no despierta al menos un entusiasmo, te lo digo con toda franqueza, a pesar de que hay que reconocer que, bueno, fue un régimen árabe que tuvo el proyecto de construir un Estado laico, que por cierto, durante un momento relativamente prolongado, logró disciplinar los conflictos sectarios dentro del mundo del Islam, ¿verdad? Entre los sunitas, chiitas, lalitas, y mantener una buena relación con la comunidad cristiana y judía, lo cual no es poco mérito, ¿no es cierto? En Medio Oriente, pero es un gobierno que no tiene nada que ver con lo que uno quisiera pensar como un gobierno socialista, revolucionario, ni nada de eso, ¿verdad? Yo por eso un poco en mi nota digo, bueno, tenemos que hacer la defensa de Siria por razones humanitarias, por oponernos al imperialismo, pero sin confundirnos, Assad no es Fidel, Assad no es Chávez, y Siria no es Cuba, Siria no es Venezuela. Pero aún con todas esas enormes limitaciones, ¿verdad? Yo creo que tenemos que estar absolutamente cuadrados en defensa de Siria y en contra de la agresión norteamericana. Hay gente muy crítica que conoce mucho el tema, como Tarik Ali, ustedes seguramente lo conocen, él ha escrito muchas cosas, él es muy, muy crítico, igual que Albarrico, que creo que ustedes mencionaron recién, ¿no es cierto? Y yo creo que la visión de ellos, a mí me preocupa un poco, porque si bien lo que dicen va un poco en la línea de lo que yo estoy argumentando, pero rematan una especie de nueva teoría de los dos demonios, ¿sabes? Claro. Y acá no son dos demonios, o sea, acá hay un super demonio que está llevando a la humanidad hacia un camino de holocausto y tenés un régimen que realmente, en muchos sentidos, es aborrecible, ¿no es cierto?, que ha sido muy represivo, sobre todo, incluso desde antes de la ofensiva que lanza la derecha mundial en el 2011, que fue muy represivo, digamos, etcétera, pero que, bueno, de todas maneras, uno podría decir, bueno, es el pueblo sirio el que tiene que sacarse de encima a un gobierno que no es un gobierno revolucionario, sino un gobierno en donde hay prácticamente una dinastía familiar entronizada y que se ha hecho del poder y que además ha sido muy colaborador con los intereses israelíes y los intereses norteamericanos. Claro. Le digo, sí, y Pablo, ya no hay que perder de vista eso. En la guerra de Irak, por ejemplo, Siria colaboró mucho, en la guerra contra Saddam Hussein, con los Estados Unidos y también ha tenido actitudes de mucha colaboración con Israel, o sea, que no es que estamos hablando de un régimen revolucionario, no hablamos de Cuba, no hablamos de Venezuela, por eso digo, es importante. Pero aún así, con todas esas limitaciones, no hay la menor duda acá, no hay dos demonios acá, hay un demonio que es el demonio que tenemos que neutralizar y acabar con él, y lo otro que, bueno, que a veces la historia te pone en la difícil coyuntura de defender algo con lo cual no estás para nada totalmente comprometido. Claro. Y ahí, como para ver, ¿hay alguna alternativa a la Saddam por izquierda? Digamos, alguna construcción por izquierda. Y lo otro, detrás de los rebeldes, ¿quiénes están? Mira, detrás de los rebeldes lo que tenés, los rebeldes en realidad es un sector minoritario domésticamente, pero apoyado con toda esta fuerza enorme en términos de personal y de combatiente y de milicianos que armaron Arabia Saudita, Qatar y Yemen y en parte también Jordania. O sea, no había antes del estallido de la crisis una oposición seria, significativa en contra del régimen de al-Assad. No porque el régimen fuera bueno en lo que hubiera crítica, sino porque en realidad la crítica, digamos, estaba muy marginada, había habido mucho exilio. Hay dos partidos comunistas, por ejemplo, en Siria, uno a favor y otro en contra, para que te des una idea, digamos, de la complejidad del tema. Pero lo que están detrás de todo eso, a mí me parece que es el gran proyecto de Estados Unidos de hacer este nuevo rediseño geopolítico a nivel mundial, empezando por Medio Oriente y siguiendo por América Latina. Rediseño que lleva a qué cosa? A tener una total subordinación de estas dos áreas cruciales para ello y en donde no quede ningún gobierno que pueda, aunque sea tímidamente, representar un arresto de rebeldía en relación a los dictados del imperialismo. Eso es lo que ha sido Assad y por eso lo van a sacar del medio, lo quieren sacar del medio. Pero va a ser una tarea que no va a ser nada sencilla, ¿no? Hay un detalle y con esto te despedimos, Atilio, que a veces cuando se provoca ese debate sobre qué postura tomar, que también está esa especie de retina histórica de, bueno, de acuerdo a lo que decía la Unión Soviética, nosotros tomamos postura, que eso generalmente le pasa a veces mucho a los europeos, y como ese balance no está más, también hay una especie de Orfandán, todo eso, pero me quedaba el análisis también que incluso hacía Fidel de que se descartaba, que pueden repetir los escenarios, pero que en todo caso una incursión militar en Siria puede tener un costo muy grave para la coalición por el tema también del nacionalismo cerrado que sí entra en un factor mucho más fuerte que en el caso de Irak y de Libia, teniendo en cuenta también el apoyo que va a surgir desde el Líbano o incluso del propio Irán. Y de Hezbollah, y de... no, no, claro, mirá, yo creo que eso además puede tener unas repercusiones tremendas, porque fíjate vos de que al revolver el avispero musulmán, que es un caldero en permanente ebullición, estás generándole problemas muy fuertes a Rusia internamente, e inclusive a la minoría musulmana que está en China, que yo la menciono en el blog, que son por lo menos una estimación de mínima de 20 millones de personas. Entonces, digamos, por eso es que hay una actitud de tanto recelo en relación a esta iniciativa de los Estados Unidos. Pero yo redondeo en un minuto diciendo lo siguiente, aun cuando el régimen aquel sea la personificación del demonio en persona, ¿no es cierto?, Estados Unidos no tiene absolutamente ningún derecho como para ejercer un papel de gendarme mundial, de ser el John Wayne mundial, el sheriff mundial, de meterse a resolver problemas, ¿no es cierto?, que son problemas de los pueblos. Entonces, me parece que en ese sentido no puede haber duda absolutamente ninguna. Tenemos que estar absolutamente en contra y después nos encargaremos de baser al azar. Pero primero, decirle al imperialismo, no puede meterse en esto y hay que rechazarlo, condenarlo moralmente, económicamente, con sanciones de todo tipo.